¿Qué es la historia de la ciencia? Las instituciones que más solera tiene, no solamente aquí en el norte, sino en Canarias y en distintas partes del mundo, porque se viene haciendo un trabajo ya desde hace muchísimos años. Para mí es un gran honor estar aquí porque he sido parte de esta historia sociocultural de carácter científico desde que comenzó, hace ya muchísimos años atrás. Yo creo que es importante que la gente conozca el trabajo que se está haciendo actualmente, qué proyectos tienen para este año, porque tiene también un sustento de fondos de carácter público, en los cuales para nosotros es un honor, pese a los tiempos en los que estamos, hemos seguido manteniendo una subvención digna, más esa casa espléndida en la cual están. Y somos perfectamente conscientes que actualmente, posiblemente, esta casa juega un papel importante, fundamental, imprescindible, en que la Fundación Canaria siga teniendo vida en ese trabajo de carácter intelectual y científico, que se hace, que se hace bien, que se vende y que se exporta afuera también, ya que fundación de este tipo en Canarias no hay sino esta y en toda España, no sé si habrá alguna más exactamente igual, pero deben haber pocas. Y bueno, pues para nosotros es importante que nuestra villa se conozca también, por tener una de las fundaciones de carácter científico más importantes que en este país hay. Yo creo que eso se debe también dar un valor. Bueno, conmigo, como ven, están los dos responsables máximos que la Fundación tiene, Ana, que es la secretaria, la que se encarga de esa fontanería interna toda, de las cuentas y de las actas y del trabajo todo interno. Y Sergio, pues como saben ustedes, el director, el responsable máximo, los dos ya con una experiencia de varios años. Y bueno, yo les quiero agradecer como alcalde y el nombre de la corporación el trabajo de subsistencia, de ilusión y de ánimo que han tenido en estos últimos cinco años, seis años, han sido cinco años duros, donde las ayudas públicas, pues por las circunstancias en las que estamos, han sido cada vez menos. Pero bueno, se agradece también que aún así, pues el gobierno siga estando aquí y que preste toda la ayuda el que se pueda. En el cabildo, pues bueno, también siempre ha estado echando un cabito. Y bueno, entre todo hemos sumado esfuerzo. No solamente las dos personas que están aquí, que son las personas que más se ven, sino todas las personas que están atrás, que muchas de ellas colaboran altruistamente, prestando ayuda a distintos proyectos que se están haciendo, que no están cobrando nada, sino que, bueno, en el tiempo libre que tienen, en el que pueden, ayudan altruistamente para que la Fundación Canaria siga teniendo vida propia y siga elaborando, gestando, exportando proyectos científicos de una valía y de una repercusión externa importante. A esto, pues como saben que ustedes se acompaña también, pues un proyecto que comenzó ahí hace veintitantos años atrás, que es, bueno, el seminario, ¿no? Hablar de ese seminario de la ciencia, pues tal vez uno de los principales proyectos que se comenzó a hablar en el ámbito científico hace veintitantos años atrás. Cuando casi nadie hablaba de esto y cuando era casi impensable pensar que muchas ciencias se iban a unir para trabajar de una forma, pues conjunta, entre todos, para ese concepto interactivo que desde la Fundación se ha ido dando, agradeciendo también el fondo didáctico cara a los institutos y a los colegios que han hecho también en estos últimos años, que yo creo que eso es una apuesta buena, una apuesta firme y de proyección a esos chicos y chicas que posiblemente lo que vean, lo que se les explique desde la Fundación no está en ningún libro escrito. Esto es un producto complementario a los proyectos curriculares que en cada colegio tiene. Y sin nada más, pues le voy a dar la palabra a la secretaria de esta magnífica Fundación, Doña Ana, para que nos comente, pues bueno, la fontanería interna, como antes dije, ellos dos son los que más conocen lo que se ha hecho y los proyectos que se van a hacer durante este año que estamos prácticamente ahora en el inicio. Comenzar hablando de un proyecto nuevo que se llama Ciencia en la Villa. Es un proyecto didáctico que consiste en dos rutas científicas por la Orotava, de unas dos horas y media de duración, en la que hemos tratado de aprovechar una serie de recursos que hay en la Orotava y algunos acontecimientos históricos que ocurrieron aquí y que tienen relación con la ciencia. Y con ello hemos diseñado estas dos rutas. Están enfocadas para alumnos de secundaria, bachillerato y ciclo formativo, incluyendo también centros de adultos y centros de educación a distancia. Y la hemos puesto en marcha en este curso 2013-2014. De hecho, desde noviembre hemos tenido visitas semanales con alumnos aquí en la Orotava. Es un proyecto de tipo interdisciplinar, puesto que intervienen varias áreas, como son ciencias naturales, geografía, historia, matemáticas y tecnología. Y les enseñamos a los alumnos cómo algunos conocimientos de estas áreas fueron aplicados en el pasado para resolver problemas concretos de tipo práctico y también para mejorar las condiciones de la población de la Orotava. Paso ahora a explicarles un poquito en qué consiste cada una de las rutas. La que hemos llamado Ruta 1 tiene tres estaciones, la Isbuela del Botánico, los Lavaderos de San Francisco y el Molino de Gofio que hay en la Casa Lercaro. En la Isbuela del Botánico, que como saben está situada en la trasera del Ayuntamiento, y que se trata en primer lugar el tema de la historia de la ubicación, de dónde se construyó la Isbuela y por tanto se habla de los conventos, de la organización, del funcionamiento y del papel que tuvieron aquí en la ciudad. Y después ya se habla del área, ya centrándonos en el área de ciencias naturales, se habla sobre los jardines de aclimatación, su finalidad y su importancia, y concretamente del jardín de aclimatación del puerto de la Orotava, que es el nombre del jardín del que conocemos como Jardín Botánico del Puerto, que se construyó a finales del siglo XVIII y su conexión con la Isbuela del Botánico, que se construyó a finales del XIX. También se habla sobre las plantas que se trajeron de América y que ahora forman parte de nuestra dieta habitual. Y se hace un paseo por la Isbuela, deteniéndonos en cuatro especies de especial interés. La segunda estación es en los lavaderos de San Francisco, situados por encima de la plaza de San Francisco y debajo del Molino de Chano. Y ahí tratamos la cultura del agua desde la fundación de la Orotava en el siglo XVI. Estos lavaderos fueron restaurados hace unos años por el Ayuntamiento de la Orotava. Comenzamos con la canalización del agua para traerla desde la zona alta, donde están los acuíferos, hasta lo que es la zona urbana. Y el aprovechamiento de este recurso natural, no solo para cubrir las necesidades de la población, sino para la creación de una serie de industrias que usaban como fuente de energía la fuerza del agua. En el apartado de necesidades de la población, pues les hablamos de los chorros y de los lavaderos, también de los abrevaderos para los animales y del agua de riego para los cultivos. Y en el apartado de las industrias, pues les hablamos de todas las industrias que se crearon en aquel momento, que fueron el aserradero en la parte de la villa de arriba, la tenería en la parte de la villa de abajo y en medio de todo eso, pues todos los molinos, algunos para moler la caña de azúcar y otros, la mayoría, los molinos de gofio, de los cuales actualmente todavía hay tres en funcionamiento. Y por último, de las centrales hidroeléctricas que durante unos años estuvieron funcionando aquí en Loro Tava. La tercera estación es en el molino, en el que se llamaba Molino del Hoyo, que está ubicado en la Casa Lercaro y que ha sido parcialmente restaurado por los dueños del lugar. Aquí les explicamos a los alumnos cuál era el funcionamiento de un molino de gofio movido por la fuerza del agua. Vemos las tres partes del molino, que son el cubo, el chaboco y el salón, de los elementos que componen cada una de esas partes y de la función que tenía. Eso respecto a la primera ruta. La segunda ruta se desarrolla en los exteriores del centro de visitantes Teleforo Bravo, que está en la urbanización El Mayoraz. Y consta de dos partes y se hace en colaboración con personal del Parque Nacional del Teide. La primera parte trata sobre la primera medición exacta de la altura del Teide, que se hizo en 1776 por una expedición franco-española dirigida por Jean-Charles Bordat y José Varela. Esta parte la desarrollamos en la plazoleta que está en la zona alta de los jardines, donde se ubica el módulo sobre la medición histórica del Teide y que fue uno de los lugares en los que se tomaron medidas para calcular la altitud del Teide. Comenzamos con una especie de introducción histórica en la que les hablamos un poquito a los alumnos sobre la Europa del siglo XVIII y sobre la población en Canarias en ese momento. También les hablamos de Canarias como lugar geográficamente estratégico en las rutas comerciales hacia América, hacia África y hacia Oriente, hacia Asia, de las grandes expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX y de los problemas de la navegación en el momento, sobre todo el de la determinación de la longitud para saber la posición de los barcos en el mar y de la confección de mapas. Después hacemos un pequeño taller con los alumnos en los que ellos miden las alturas de algunos de los objetos que hay en la plaza, utilizando los conocimientos matemáticos que tienen sobre trigonometría, o sea, sobre triángulos. Por eso esta ruta está planteada para alumnos a partir del cuarto de la ESO, que es cuando ven esa parte de las matemáticas, y con instrumentos caseros para medir ángulos. Con ello, lo que pretendemos, entre otras cosas, es que entiendan cuál es el planteamiento teórico que hace Bordat para medir el teide, usando triángulos, y que comprendan las dificultades con las que se encontró al llevar esto a la práctica y cómo las pudo resolver. Entonces, después de explicarles qué es lo que hizo Bordat para medir la altura del teide y la cifra que obtuvo, que es de 3.713 metros, una cantidad bastante exacta, cómo el conseguir esa altura para el teide, esa cifra tan exacta, le permitió, entre otras cosas, hacer un mapa bastante bueno de las Islas Canarias que hasta ese momento no lo había y que era uno de los objetivos del viaje de la expedición. La segunda parte de esta visita transcurre en los jardines del centro de visitantes y es realizada por guías del Parque Nacional del Teide. Ellos hacen un recorrido por esos jardines y una explicación detallada de los pisos de vegetación de la isla. En la web de la Fundación hay una serie de materiales didácticos para que alumnos y profesores puedan trabajar el tema antes o después de la visita y que pueden ver cualquier persona que entre en la web. También hay algunos materiales complementarios relacionados con el tema y en la misma web se puede solicitar para reservar una visita con una de las dos rutas. Pues otro de los proyectos nuevos que pondremos en marcha este año se titula Canarias según los viajeros del siglo XIX. Es un proyecto didáctico digital que esperemos que esté ya en funcionamiento cuando empiece en septiembre el curso y pueda ser usado por los profesores y alumnos. El proyecto consiste en la creación de una página web específica que contendrá cerca de 200 textos de científicos canarios, científicos europeos sobre todo y viajeros que vinieron a Canarias en el siglo XIX. Textos que tienen más o menos una página de longitud y que irán acompañados de imágenes de la época tomadas de nuestra base de datos. Y esos textos los hemos seleccionado de alrededor de 20 de los libros más importantes que se escribieron sobre Canarias por estos científicos en el siglo XIX. Entonces, esos textos los hemos agrupado en siete secciones en función de sus temáticas. La sección de Historia para el uso de los profesores del área agrupará textos relativos a cómo era la economía y el comercio de Canarias en esa época, cuestiones relacionadas con la política del momento, con las instituciones que existían en Canarias y con las costumbres de nuestro pueblo. Está la sección de Ciencias Naturales donde los textos se agruparán en secciones de Geología, Botánica, textos relativos a la Astronomía y a la Navegación. Habrá una sección de Filosofía donde se recogen textos de Sociología y de Antropología, puesto que los pueblos aborígenes de las islas siempre fue un tema de mucho interés para los viajeros y científicos que nos visitaban. Luego habrá otras tres secciones de textos originales en sus respectivas lenguas para el uso de los departamentos de inglés, de francés y de alemán. De manera que son textos útiles para que los alumnos a la vez que hacen prácticas traduciéndolo puedan ir conociendo diversos aspectos de la historia de Canarias. Y finalmente hay una sección que llamamos Islas que consiste en un conjunto de textos dedicados a temas específicos muy locales, particulares de cada una de las islas y por tanto esta sección tiene a su vez una subsección dedicada a cada una de esas islas. Dentro del proyecto exposiciones de una actividad que es continuación de una que comenzamos el año pasado y que hacemos en colaboración con la Consejalía de la Mujer y Política de Igualdad del Ayuntamiento de Lorotava y que consiste en la elaboración de una exposición didáctica con motivo del Día Internacional de la Mujer. El año pasado preparamos la exposición cuyo título es Émilie de Châtelet Una mujer para la ciencia y este año estamos trabajando preparando una exposición sobre la mujer aborigen canaria. Esta exposición va a costar de 13 paneles explicativos tres de ellos son paneles generales hablando sobre las fuentes de información y sobre los aborígenes en general y después habrá uno o dos paneles por isla en las que tratamos de plasmar la consideración de la mujer canaria aborigen a qué trabajo se dedicaban cuáles eran sus funciones etc. Tratando de poner en esos paneles todo lo que se sabe sobre la mujer que es bastante poco. ambas exposiciones la del año pasado y la de este año se van a exponer por la Orotava en distintas zonas de la Orotava para el público en general y también se van a llevar a bastantes centros educativos y después se incorporará a otro proyecto de la fundación que se llama la fundación va a la escuela y que consiste en una serie de exposiciones didácticas que están disponibles para los centros y los organismos que quieran que la soliciten. La segunda exposición en la que estamos trabajando este año versará sobre los orígenes del turismo en Canarias nosotros desde hace años estamos desarrollando un proyecto se llama Turismo y Salud donde hemos digitalizado una serie de obras que arrancan desde 1840 y que tratan sobre cómo se inicia aquí el turismo europeo y entonces pues tenemos un conjunto muy valioso de textos y de imágenes tomadas de esos libros que nos permiten digamos hacer una explicación de cómo fueron los orígenes y el desarrollo de esa que es en estos momentos la principal industria de Canarias es una exposición sobre la que trataremos de encontrar financiación externa en sectores ligados al turismo y creemos que explica una parte interesante de lo que es digamos nuestra realidad actual y que simplemente se cree que el turismo proviene en Canarias de la época del turismo de masas que se inicia hacia 1960 cuando la realidad es que el turismo tiene ya en nuestras islas más de 150 años de historia luego hablando sobre las publicaciones en línea que pondremos este año en nuestra página web por un lado pondremos a disposición del público interesado de los investigadores y sobre todo de la gente ligada al mundo de la historia de Canarias de la botánica una parte de la correspondencia del científico francés Sabino Bertelot con científicos europeos y por otra parte pondremos también en línea la traducción de algunos de los manuscritos que realizó el Charles Lyle quizás el principal geólogo inglés del siglo XIX el padre de la geología moderna tal como se la concibe hoy que en 1854 preparó una expedición científica a Canarias estuvo estudiando la geología sobre todo el origen volcánico de las islas y el tema de los minerales tanto en Tenerife como en la caldera de Taburiente en La Palma y luego en Gran Canaria donde también hizo un extenso recorrido y estudió en especial la caldera de Tirajana y luego con los resultados de ese viaje dentro de su magna obra Elementos de Geología que ha sido el libro de texto de los estudiantes de geología en las universidades de lengua inglesa durante más de 50 años pues ahí recogió los resultados de esas investigaciones sobre Canarias y nosotros ahora vamos a publicar algunos de los manuscritos inéditos con los que él confeccionó esa parte que escribió sobre Canarias luego decir que desde enero se está desarrollando el seminario rotaba de historia de la ciencia como todos los años que termina en noviembre consta de 10 conferencias ocho dadas por profesores de aquí de Tenerife dos por profesores de Las Palmas y sigue la trayectoria de estos últimos tres años en que las conferencias están dedicadas al estudio de obras relevantes dentro de la historia de la ciencia y también de la historia de la cultura y luego decir que evidentemente hay otros proyectos que seguiremos dándoles continuidad los proyectos digitales como iremos incorporando nuevas obras digitalizadas tanto al proyecto Humboldt que tiene un mayor carácter de ciencias de la naturaleza como al proyecto de turismo y salud que les acabo de comentar e igualmente le daremos continuidad a los proyectos didácticos con el préstamo de exposiciones que citaba mi compañera Ana y con la elaboración de temas didácticos relacionados con los currículos de bachillerato para ese proyecto del mismo título y para terminar esta rueda de prensa permítanme tener un cariñoso recuerdo para el profesor José Luis Prieto de quien ayer se cumplieron diez años de su muerte él fue durante veinte años profesor de filosofía en el instituto de la torrita y director y luego profesor y director en el instituto rafaela rosarena fue también el primer secretario de nuestra fundación y justamente porque él además de ser profesor de filosofía era licenciado en derecho y en ciencias políticas fue quien consiguió canalizar el apoyo que hubo por parte del gobierno canario en ese momento representado por José Miguel Ruano como consejero de educación por parte del cabildo de Tenerife en la persona de Ricardo Melchor que lo presidía y por parte de Isaac Valencia y de Francisco Linares desde el ayuntamiento de la Orotava para llevar a cabo todas las complejidades legales que eran muchas y convertir lo que había nacido como seminario en la fundación que hoy conocemos también fue una persona cuya perseverancia en llevar a cabo el proyecto de edificación del instituto rafaela rosarena consiguió que diera ese fruto porque fue un proyecto como sabe Francisco Linares que por diversos avatares se demoró mucho más tiempo del que hubiera sido conveniente y bien ahí José Luis tuvo un papel importante pues bien él hubiera sido quien tendría que haberles hablado desde esta mesa todos estos años presentando las actividades porque era quien hubiera tenido que ocupar el lugar de director y su desgraciada muerte pues me comprometió a mí a trabajar en este cargo en el que he tenido muchas satisfacciones así que despido esta rueda de prensa con este recuerdo a José Luis Prieto al que cientos de alumnos en la Orotava lo recuerdan con cariño y a quienes sus compañeros de la fundación seguimos echando de menos el proyecto este de la ruta científica está abierto a toda la isla y a todas las islas de hecho a principio al principio de curso le mandamos información a toda a todos los centros de la isla y a los CEPs de las islas del resto de las islas y es un proyecto que evidentemente seguirá en los próximos años una vez que se pone en marcha pues digamos se va mejorando en función de lo que vayamos viendo pero que tendrá continuidad también yo le invito a todas aquellas personas que no conozcan esta fundación por dentro que cuando pasen entren porque no es una cosa cerrada es una cosa abierta hacia el pueblo hacia el norte hacia nuestra isla y hacia el mundo porque insisto se ha colaborado con proyectos importantes a lo largo de los últimos años de calibre importantísimo y bueno me sumo a las palabras lógicamente que se acaba de ahora nombrar porque bueno se han ido francamente estos 10 años a un ritmo súper rápido y si José Luis Prieto englobaba varias cosas es de ser un intelectual una persona con una capacidad de trabajo extraordinario y una gran persona por lo tanto que esta rueda de prensa vaya en ese homenaje de reconocimiento a un hombre que aportó a la fundación a este pueblo y a Canarias pues un caudal de trabajo hasta su último instante lo cual no tendremos palabras de darle gracias en reconocimiento una de las calles de este pueblo lleva su nombre porque insisto ha sido una de las personas que jugó cierto es un papel fundamental que después de tantos años la fundación Canarias orotaba de la historia de la ciencia siga estando bien buenos días muchas gracias a todos gracias gracias a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.